En la búsqueda por ordenar el Centro de San Miguel, el alcalde Miguel Pereira se reunió con el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson García, y con los representantes del Ministerio de Obras Públicas, con la idea de buscar soluciones a los congestionamientos que se generan en el Centro de San Miguel. Sostení una reunión con el Viceministro para acordar una importante agenda de trabajo de manera permanente durante los próximos tres años, y que por supuesto que necesita iniciar con un plan concreto, básicamente en tres áreas. Uno de ellos es el tema de los semáforos en la ciudad de San Miguel, el segundo es la señalización tanto vertical como horizontal, y el tercer punto es empezar también a tratar un poco el tema del reordenamiento de la ciudad de San Miguel. Quiero agradecer también al alcalde, a su consejo, por la oportunidad que como gobierno central tenemos de contribuir a través de la cooperación interinstitucional en un esfuerzo que es común, que es el bienestar de los amigos y amigas de San Miguel. En este sentido hemos acordado, como decía el alcalde Pereira, una agenda durante los tres años que fundamentalmente tiene como tres grandes áreas, va a anunciar el alcalde la creación de una unidad dentro del cuerpo de agentes metropolitano que va a estar orientado al servicio de los ciudadanos en el tema de gestión de tráfico. Nosotros como Viceministerio, a través de la Subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, se les van a capacitar. En un principio entraríamos 25 agentes del CAN, justamente este mismo día he dado instrucciones al director del CAN, que además es un subinspector que dentro de su experiencia también está el tema de tránsito, para conformar esta unidad que vendría a ayudar ya a lo que ya está realizando el BMT y lo que está realizando también la Policía Nacional Civil en el área de tránsito. Alcaldía Municipal de San Miguel, tu alcaldía de soluciones.